El tema del día de hoy, el peligro que corren los niños en las redes sociales cuando tienen acceso a estos juegos de violencia, y hay algunos, créame, de violencia sumamente extrema, por eso es necesario que estemos pendientes de ellos. Y fíjese que la persona que nos propuso este tema nos decía que él había visto a su pequeño hijo jugar precisamente en su teléfono celular, pero él veía unos ositos, para él era un juego insignificante hasta que empieza a investigar y descubre el contenido de este juego Cinco Noches con Freddy, sobre todo los mensajes subliminales, que es lo que le llega a preocupar, licenciada. Bueno, la violencia explícita es algo que también preocupa porque este tipo de violencia adquirida a través de juegos de violencia podría expresarse en la sociedad, podríamos crear un nombre socialmente violento. Así es, bueno, lo de la violencia explícita, inmediatamente tienen conductas violentas, bueno, no inmediatamente así como el de la violencia implícita, sino si ya cierto tiempo de exposición que se acostumbran, porque los videojuegos son adictivos, entonces no lo juegan una vez, sino lo juegan de repente un día, luego otro día, de repente se hace una rutina, y ellos creen o se familiarizan con la violencia, entonces hay casos en los extremos como pasa en ciudades como Estados Unidos, que no tienen tiempo, en el cual los padres para supervisar a los hijos, en el cual ellos, pues de repente se les hace muy natural llegar y matar a sus compañeritos, ¿no? Lo hemos visto en las universidades. Así es, ¿no? Pero bueno, sin exagerar tanto puede que no llegan a sacar un arma, porque para eso tendrían que tener acceso a un arma, pero sí lo pueden llegar en un ambiente en el que estamos constantemente viendo violencia, o sea, en esta sociedad desde todo el tiempo estamos que, si no hay guerra, ¿no? En la televisión, hasta inclusive en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Vemos ejecuciones, vemos asesinatos por... Linchamientos, que se golpean, enfrentamientos policías, grupos, entonces ya estamos muy familiarizados, ¿no? Y decimos, ah, yo otra vez, ¿no? En lugar de preocuparnos. Bueno, los niños están aprendiendo que estas conductas, porque todo es aprendizaje, que estas conductas son normales, y a esto le sumas un ambiente, o una costumbre de estar viendo también en los videojuegos, violencia, 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 manifiestan conductas violentas hacia sus compañeros, a ellos se les hace muy fácil, por ejemplo, si vieran un videojuego que es de peleas, ¿no? Hay clásicos, pues no, pues vamos a jugar a que somos tal monito y tú eres tal monito, y empiezan a pelear, ¿no? Y esto se desencadena, ¿no? Después cuando ya le dolió a uno, entonces ya no es un juego, o ya empieza a ser una conducta que terminan en realmente peleando, ¿no? Fíjense, licenciada, que hace algunos años por ahí hubo alguna propuesta de algunos políticos para que precisamente en estas fechas de diciembre y de fin de año se prohibiera la venta de juguetes bélicos. Recordar que a la niña se le ha estigmatizado con la muñeca, al niño con el uso de carritos y pistolas y todo ese tipo. Quizás hace algunos años este tipo de juguetes eran todavía inocentes, pero por todo lo que usted nos está comentando, toda esta violencia social que estamos viviendo, los políticos llegaron a proponer la prohibición de este tipo de juguetes. Sin embargo, no nos damos cuenta que a través de estos aparatitos, esta tecnología, podemos acceder a una violencia más extrema. Sí, realmente sí. Porque ahora los niños no salen tanto a jugar, ¿no? Entonces, como que un juguete de esos no te permite la interacción con nadie. En cambio, estos sí te permiten, hasta juegan en línea, ¿no? Vamos, se conectan a otros. Tienen más tiempo o pasan más tiempo con un juguete electrónico, ¿no? En este caso los videojuegos, el celular, la computadora. En ambos casos es lo mismo, ¿no? Se les está educando para matar. Se les está educando para asesinar, ¿no? Es también un tema como de educación, ¿no? No se les educa para, digo, bueno, a lo mejor podría ser aburrido, pero no se les educa para nada productivo, ¿no? De que hay juegos que sí, ¿no? Que vamos a construir casas o que vamos a hacer algo, ¿no? Algo productivo. No, sino que realmente estás haciendo que la persona crea que lo que se debe de hacer es lo otro. No tienes ningún mensaje positivo. Ya aprendimos lo que es la violencia, que hay dos tipos de violencia a través de esos videojuegos, los daños que ocasionan. Pero, ¿cómo atender, por ejemplo, a un niño, a un adolescente que ha sido víctima, que ha quedado atrapado en esta violencia implícita, que retomando sus propias palabras, es una violencia generada a través del terror psicológico? Bueno, ahí es. Depende de hasta qué nivel está para empezar el niño que tiene que ser atendido, ¿no? Te comentaba yo, hay casos en los que los niños ya tienen predisposición genética a cierta enfermedad psiquiátrica y que nada más están buscando el estímulo y los videojuegos son el estímulo perfecto para que se desarrolle un brote psicótico, ¿no? Una esquizofrenia. A ese lado podemos llegar. Entonces, estos pacientes pues tendrían que ser atendidos por un psiquiatra y es un tratamiento que les dura casi a muchos años, ¿no? O toda la vida. Es decir, poder rescatar a un niño de una situación de estas no es cosa fácil, no es una cuestión inmediata, imagino que además costosa. Es costosa porque pues es un tratamiento ya prolongado, ¿no? Una esquizofrenia ya, a veces es hasta toda la vida, ¿no? Toda la vida medicados porque no pueden lograr hacer su, hacer el daño que se les hizo a nivel. ¿Hay un daño cerebral? Ahora, la esquizofrenia es algo que es hereditario, que tiene un factor genético, ¿no? Entonces, eso es uno de los especialistas que son los psiquiátricas, saben dónde está el daño y les dan tratamientos que son ya medicamentos específicos de los neurotransmisores que tienen. Pero para que esta enfermedad se da, siempre necesita que haya un factor detonante, un factor psicológico, un factor del entorno, que lo detonan en un factor esquizofrenogenizante, se llama, ¿no? O un factor psicótico, ¿no? En el caso... Claro. En pocas palabras, lo que usted nos quiere decir es que solamente se busca el pretexto para detonar todo esto. Para detonar. Sí. Hay quienes no, ¿no? En el caso menos, más leve, pero que es también bastante considerable el daño, es en el caso de los trastornos del sueño, ¿no? Las parasomias. En el caso de la ansiedad y en el caso de las fobias, ¿no? Este, ¿por qué? Porque estos tres son más leves, ¿no? Llegan a afectarte completamente a nivel psiquiátrico, pero sí requieren una atención, ¿no? Por ejemplo, si fuera en el caso de la violencia explícita, que la conducta es violenta, son conductas, que son manejables, ¿no? Este, que sí tienen... Como sea, son aprendizajes que se pueden desaprender, ¿no? Cualquier aprendizaje se puede desaprender, con una orientación adecuada y claro que se lleva su tiempo, ¿no? Si se llevó el tiempo adquirirla, se lleva el tiempo quitarla. Por supuesto. ¿No? Pero hay una esperanza bastante buena, ¿no? En el caso de la violencia implícita, es más difícil detectar qué es lo que te... O sea, no te puedes dar cuenta tú como padre de... Ay, de seguro no duerme porque estaba viendo los... Es muy difícil detectar cuál es el factor que realmente lo está generando. Y más porque esta violencia psicológica se apoya en el inconsciente de la persona. Entonces, se tienen que ver qué factores también personales ya traía el niño, ¿no? O qué educación tienen su... Qué miedos ya traía. Que nada más esperaron esto y se hicieron fuertes, o se hicieron ver, ¿no? Este... O a veces, cuando no los tienen mucho, ahorita no se refleja. Pero se refleja con posterioridad en fobias. Que no entienden, ¿no? Bueno, le tengo fobia a las... ¿Por qué? No sé. ¿No? No podemos saber si el origen es precisamente el resultado de un videojuego, ¿verdad? Sí, porque ya tuvo un periodo de incubación, un periodo de latencia bastante... Bastante prolongado. Y ya no podemos detectar tan fácil, ¿no? Para todo esto se requiere psicoterapia. Y la psicoterapia muchas veces los padres la abandonan porque no es una cosa así como que... Ay, ten, tómate una aspirina y ya se te quitó, ¿no? Bueno, este, si no es una cuestión de que tienen que ir escarbando y escarbando y escarbando hasta llegar a entender el fenómeno. Ah, en el caso de las fobias hay tratamientos también que los psicólogos ponen que son más rápidos. Que son los psicólogos que tienen la orientación cognitiva conductual. Te quitan la conducta. Sin embargo, si vuelven a tener un factor así, les vuelve a recaer porque no se fueron hasta el fondo del problema, ¿no? Hay riedos, entonces, de poder recaer en caso de que no se haya atendido adecuadamente a un paciente. Así es, sí. A veces se pierde la sensibilización, se pierde el respeto hacia los demás, se puede creer que podemos lastimar a la gente sin piedad alguna, sin escrúpulos, podemos ser insensibles ante la sociedad. Todo este contenido emocional, resultado del uso excesivo de estos videojuegos, licenciada, nos puede llevar a tener conflictos, conflictos muy fuertes. No solamente a nivel familiar y a nivel social, sino ya a conflictos con las propias autoridades. Entonces, un joven que ha hecho uso indiscriminado de juegos de violencia, ¿puede llegar a convertirse en un violentador, en un agresor, incluso en un homicida? Sí, inclusive no hasta tan jóvenes. Hay el caso de que hace poco se puso de moda un juego entre los niños en el que te asfixian, ¿no? El peligro que representa es que ya no puedas regresar, ¿no? O de que se muere el niño y ya, entonces ya es asesinato de un niño sobre otro. ¿Y por qué? ¿Por qué sale este juego? Vamos, en los videojuegos estamos acostumbrados a que te mueres y vuelves a regresar a la vida y vuelves a seguir, ¿no? En el caso de nuestra salud no es así. Pero los niños todavía no logran asimilarse, entonces, ¡ay, te ahorco, pero pues revives, ¿no? Y a lo mejor no se puede dar. Entonces, puede ser un asesinato desde temprana edad hasta conductas realmente violentas en los jóvenes y en los adultos, porque también los adultos lo juegan, ¿no? No solamente es de los niños. ¿Recomendaciones a los padres de familia? Bueno, primero que nada, ahora sí que dijeran que no, todo es malo, no todo es malo, ¿no? Todo es a su tiempo en su escala, ¿no? Limitar mucho el tiempo de exposición a los videojuegos, ¿no? Y a la computadora, sobre todo a la computadora y al internet, porque es donde ellos más que nada se nutren de toda la información, ¿no? Entonces, si tienen un tiempo de exposición medido, no es tanto como si los dejan a libre demanda, ¿no? Entonces, sí, la primera recomendación sería eso, ¿no? Yo sé que muchos papás no tienen el tiempo de atender a los hijos porque están en el trabajo, bueno, se da mucho en la sociedad actual, ¿no? Pero lo que sí pueden es canalizarlos a algún deporte o algunas actividades que realmente los despejen de ese mundo virtual y los acerquen a personas, ¿no? A humanos, ¿no? Que tengan el contacto real con los humanos, que los humanos no reviven, que sí sienten, ¿no? Que pueden experimentar inclusive cuestiones de compañerismo, de amistad y eso se van formando mejores ciudadanos que alguien que lo tienes aislado y así. Me ha tocado a mí atender casos de personas que dicen, no, es que yo no quiero que mi hijo salga a jugar con los vecinitos porque los vecinitos dicen muchas groserías y son muy violentos. Están peor en un ambiente disquecuidado, con mucha violencia, que realmente con un compañerito que a lo mucho la, este, que eso, vamos, es lo que vemos en todos los días, ¿no? Hay violencia en todo nuestro entorno, pero son personas, ¿no? Están conviviendo con personas que sienten, que piensan y que saben que si hacen algo tienen consecuencias y de ahí va el aprendizaje positivo de aprender a relacionarse. Licenciada Mizar Carvajal, ha sido un gusto platicar con usted, muchísimas gracias por toda esta información que para nosotros y por supuesto para los padres de familia es muy importante, sobre todo para los menores de edad, que aguas cuando tienen acceso así de forma indiscriminada a estos juegos de violencia. Aquí ya nos los platicó nuestra invitada Mizar Carvajal, licenciada en psicología. Hacemos una pequeña pausa, auditorio, regresamos de inmediato a esto, Espacio Ciudadanos, donde solamente, usted ya lo sabe, atendemos temas de interés social, temas que a usted y que a nosotros nos interesa conocer. Vamos y regresamos.